La marcha de los ojos El día que me muera Quiero salir aquí para que me toque Una buena marcha Quiero que me entiendan aquí en mi público En medio de los luzes que tiene la plaza Que mi congelada así se dejó Quiero que mi casa me haga un mejor Y yo también quiero flores que se dan de colores Que los cuatro meses se ha marido acá Asi en los rosarios, la calle de los novios Y yo soy el marido aquí, el alma de la ciudad No sé, no sé, no sé Junto con la banda, en todas las ayer El café corrigón, el dior del domingo Y estos cuatro meses se ha marido aquí En mil, novecientos, dos Les voy a ir aquí a tu piel ¡Mascarón! ¡Sinco el bajo de tu piel! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Win favor! ¡Vamos para el alma! ¡Vamos para el alma! ¡Vamos para el alma! ¡Vamos para el alma! ¡Ciabron la Operación! que matan a sus viejos? No, pero no sé si una vida que no sé, no sé si no. ¡Levanten las manos a todos los vatos que matamos en todos lados! No, me comió veinticún años. Aquí viene que se puso una por las veces, un hipotetónico. Yo me estoy haciendo un amor de chaca. No moví. Es precisamente para ellas. Cuando otro se enamora, Cuando voy, hermano, bajamos todos los días, hasta que llegue el momento de decir mi amor, de eso, cada día, más de ti. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!